Doña María Rosa, ¿qué es su asociación y a qué se dedica y qué objetivos espera conseguir? Muy bien, bueno pues la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales se constituyó en el año 2007 con el objetivo de representar y dar voz al colectivo de lobistas profesionales que trabajan en nuestro país. Desde ese año hemos venido reclamando a las instituciones fundamentalmente dos cosas. Primero el reconocimiento de nuestra profesión como un trabajo, como una actividad profesional cualquiera y además entendemos que es necesaria y para ello como un primer paso la regulación de la actividad de la misma manera que se ha hecho hasta en 14 países de la Unión Europea y ante las propias instituciones comunitarias. ¿Y qué opina de la ley de transparencia en la que usted misma ha comparecido para dar su opinión sobre este asunto? ¿Qué se puede esperar de esta ley de transparencia, de esta lucha contra la corrupción? Para nosotros la ley de transparencia es un paso muy importante al que dimos la bienvenida. Siempre hemos estado apoyando los trabajos en relación con esta ley. Nosotros desde el primer momento hemos presentado en su momento alegraciones en la fase de consulta pública y posteriormente hemos preparado una propuesta de enmiendas para incluir precisamente la regulación del ejercicio del lobby ante el Ejecutivo porque no nos olvidemos, esto es un tecnicismo pero que es muy importante que la ley afecta solo al Ejecutivo Nacional Autonómico y al resto de organismos de la Administración General del Estado pero deja fuera por supuesto el Parlamento. Por tanto, nuestra propuesta de enmiendas va en este sentido proponiendo la creación de un registro de lobbyistas que quieren actuar ante el Ejecutivo Nacional y ante los autonómicos que conlleva además un código de conducta que debe ser de obligado cumplimiento y sobre el que también se garanticen determinados derechos de acceso a la información que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo. El otro conjunto de enmiendas que presentamos va en la línea de asegurar que todas las normas que se elaboran por parte del Gobierno o de los gobiernos autonómicos sean debidamente consultadas y que se instrumentalicen estos procedimientos de consulta pública. Nosotros también hemos ido un paso más allá y hemos solicitado también publicidad de ajenas, publicidad de reuniones, publicidad de los órganos consultivos de la Administración, publicidad de los acuerdos que se adoptan en el seno de las comisiones porque como usted sabe el Gobierno se reúne con las comunidades autónomas en los temas que les competen. Existe el Consejo Interterritorial de Salud, el de Medio Ambiente, de Juego, de Política Fiscal y Financiera y en esos consejos se toman decisiones y nosotros también nos gustaría tener visibilidad sobre, por ejemplo, ese tipo de actividad. Con lo cual, en relación con la ley de transparencia, pedimos la creación y la regulación de los lobbies mediante la creación del registro del código de conducta de los derechos de acceso y, por otro lado, la instrumentalización de los procesos de consulta pública porque son importantes para nuestro trabajo. Por otro lado, la ley, como digo, actúa o obliga solo al Ejecutivo, con lo cual es necesario establecer otro conjunto de normas para regular la actividad de lobby en el legislativo. Y esto es lo que están estudiando en estos momentos los distintos grupos parlamentarios, puesto que la regulación de los lobbies es uno de los puntos que acordaron en la resolución posterior al debate de Estado de la Nación y, por tanto, me consta que están trabajando en ellos, porque es que han pasado apenas unas semanas desde la aprobación de esa resolución. El lobby en este país tiene connotaciones negativas. ¿Nos puede explicar qué es lobby y qué no es lobby? El lobby en este país y en todos los países en general tiene connotaciones negativas. En este sentido no nos hacemos ilusiones. Pero es cierto que en España estamos ante una gran oportunidad porque existe sensibilidad política y pensamos también que desde la opinión pública para entender nuestra actividad de una manera razonable. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque desde APRI defendemos la actividad de lobby como una función profesional, transparente, y desde el principio hemos reclamado esta transparencia. También nos hemos dotado desde APRI de un código de conducta. Hemos adoptado exactamente el código de conducta que obliga a nuestros colegas en Bruselas y por ello pensamos que nuestra profesión debe ser reconocida como algo positivo, como la forma de ordenar la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones y de elaboración de la legislación, eso por un lado, y por otro lado dotando ese diálogo fundamentalmente entre las empresas y el legislador de los mecanismos necesarios. Por desgracia, tanto en España como en casi todos los países el lobby se regula como consecuencia de escándalos de corrupción y esto se escapa de nuestra mano. Pero de verdad que pensamos que si se entiende como lo que realmente es que es la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, no vemos que sea en absoluto una actividad negativa ni perniciosa, sino todo lo contrario. No olvidemos que nosotros siempre lo decimos, el fin último del lobby debe ser hacer mejores leyes y no leyes ad hoc, que también lo dije en la comparecencia, pero sí mejores leyes y por tanto pensamos que forma parte del proceso democrático. ¿Puede ponernos un ejemplo de un lobby sano? Todos los lobbies, vamos a ver, desde el punto de vista de que nosotros vemos nuestra actividad como participación, siempre es sano, porque todo el mundo tiene el derecho a hacerse huir. No nos importa, en este sentido somos por igual el lobby de las ONGs, de los sindicatos, incluso de los estudiantes, todos ellos hacen lobby y todos ellos tienen el mismo derecho a hacerse huir que una gran empresa que a lo mejor cotiza en el IBEX 35. Entonces, ejemplos de lobby sano. Bueno, yo creo que la propia ley de transparencia es un ejemplo, porque la presión social y la presión de muchas entidades han hecho que se amplíe el ámbito de aplicación de la ley. El proceso de participación de la sociedad, entre los que me incluyo, puesto que me invitaron a comparecer, es un ejemplo de cómo escuchar a la sociedad y a las partes interesadas enriquece las normas. Con lo cual yo creo que es un muy buen ejemplo, y no solo por la Comisión Constitucional, han pasado profesores universitarios, han pasado el presidente del Tribunal de Cuentas, Transparencia Internacional, con lo cual ha sido un proceso muy plural y muy abierto y que sin duda contribuirá a mejorar la ley. Esto puede explicar que desde que entró el proyecto de ley, de la ley de transparencia en el Congreso, hace 200, casi 30 días, y desde entonces ha experimentado 20 ampliaciones de plazo de enmiendas, ha recibido muchas críticas, que se esté demorando tanto esta ley, que era una de las leyes estrellas del Gobierno Popular. ¿Esto se puede entender como bueno, que se está madurando? Sin duda alguna, porque el hecho de que el Gobierno que impulsa una ley de transparencia completa, consensuada con los grupos parlamentarios y con la sociedad civil, implica por un lado que necesitan tiempo y por otro lado que están haciendo un proceso participativo. Por tanto, no es el primer caso de una ley, yo no veo que hay un retraso notable, yo veo que hay un retraso propio de las leyes que se cocinan a fuego lento, con lo cual me parece positivo, porque tomar decisiones precipitadas, como ustedes saben, pues no siempre da buenos resultados. ¿Conseguirá usted que esta es, como han opinado distintos expertos, que es la ley estrella de esta legislatura, la ley de transparencia? Desde un punto de vista político, sí, desde un punto de vista económico, por supuesto que ha habido otras leyes más de mayor impacto, pero desde un punto de vista político, sí. María Rosa, ¿con qué se sentiría usted satisfecha en que deviniera esta ley cuando se aprobara en el Parlamento, como debería de ser? La transparencia, desde mi punto de vista, por supuesto que es positiva y así lo reconocen todos los grupos, pero también es muy cultural, con lo cual a esta ley le queda recorrido, le queda recorrido, le queda recorrido en el ámbito de aplicación y ahí se sabe que estamos mejorando, si al final se incorporan partidos políticos, fundaciones, sindicatos, todos los que están financiados con dinero público, que es uno de los temas que ahora mismo está, tengo entendido, sobre la mesa. Pero le faltan cosas que hay que mejorar, sobre todo en lo que se refiere, como decía antes, a la instrumentalización de los procedimientos de consulta pública, que es algo que no contempla la ley, al menos con toda la extensión. Pero sí que creo que es un muy buen comienzo, incluso si se aprobara como está, ampliando un poco su ámbito de aplicación, sería una buena ley. ¿El mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia y esta ley puede ir en ese sentido? Sin duda, pero no es el único, hay que tomar otras medidas y así se da cuenta el gobierno de la transparencia. Transparencia Internacional, que es una ONG con sede en Alemania, pero que actúa en todos los países y hace rankings de transparencia, propone un enfoque integral hacia la transparencia y esto implica normas desde financiación de partidos, que se está hablando, regulación de los lobbies, las puertas giratorias, el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos y de los altos cargos y también de los diputados y senadores, incluso la protección de los delatores. Con lo cual, realmente, yo comparto ese enfoque de transparencia internacional y para que haya una verdadera transparencia en España hay que abarcar todos esos aspectos. Con lo cual, es un tema bastante amplio, porque, por ejemplo, las puertas giratorias en sí mismas y eso ya es un ámbito tremendo de aplicación. Entonces, es necesario, pero para que haya realmente una cultura y un buen funcionamiento de las instituciones democráticas, tiene que haber más cosas. ¿Qué son las puertas giratorias? Es el traspase de altos cargos al sector privado. Bueno, bien, María Rosa, muchas gracias y mucho éxito en esta tramitación de aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, bien. Estupendo. Sí. Oímos ahora por las giratorias. Para mí es uno de los mayores problemas que tenemos aquí. Pero vamos, no te escapa ninguna duda, no te escapa ninguna duda, porque...